Ya está, ya lo estás animado, ¿para qué dices nada? Pero tío, eso también está pasando Baru, señores, un SM, dos SM, un RANGER y otro... ¿Tiene un que digo? ¿Dos que digo? Ok, SM1, SM2, RANGER 3, RANGER 4, y que digo 5 y 6, ¿estamos de acuerdo? ¿Dos pieces? Ok, repito, repito, dos SM, uno y dos, RANGER 3 y 4, que le digo 5 y 6. Me voy a decir, acuérdate de tomar todo, ¿eh? Grupo 1, PVP, señores. 5 marcado, 4 marcado, 1 marcado, Focus 1. Tira, fea. No pasa nada. Ah, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Eh, por dios, van por dios. Yo voy matando por cañón. No, no, es para... Tira, fea, Focus 1, chicos. Al fondo hay un... no sé, vamos a llegar a la derecha. ¿Quiere tirarme a dejarlo? Focus 4. 4. Transforma al 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Dale 5, ¿eh? Dale 5, Iván. Cuánto? No, por un 6. Sí, sí. Dale 5, dale 5. 6. Dejadlo 6. Dejadlo 6. Eh, faltaría un 3, ¿no? Ahí está el 3, perfecto. Focus 3. 5. 5. 4. Dejadlo, esto lo tiene el escudo. Eh, 6, no más. 3. Por el momento es random, chicos. Matamos bardo o lo que sea por el momento. Lo tienen curas. Eh, 6. En pie. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Muy buena media. Seguimos el barito que queda tenaz y matamos a todos los labores, ¿sí? Dios, qué buenos supores, qué buenos supores, Dios. La parte 2 de... Eh, la parte 2 de ellos están todas whipeadas, la parte 1 de ellos están todas whipeadas y prácticamente están en el centro o yendo para abajo, una de ellas. Y abajo no hay nadie de momento. Debe estar en el centro. Debe estar en el centro. Debe estar en el centro. También, porque el Master está acá y lo whipearon en el camino. Alto de la Blinder de palo, no puede matar a uno. Deja al pobre Master ya. Pobrecito. Me meto con vos si quieres, no pasa nada. Vale, metete con Master. Bueno, bueno, vamos a romper el vallo, vamos a romper el vallo y no vamos a mi lado, vamos a romper el vallo. Me había olvidado el caramelo y no me lo habías dicho. Sí, te vi sin caramel, no quise decir nada. Hay que marcar otro SM con un... Hay que marcar un SM con un 2, chicos, eh. Vamos al medio de la partida. Esperen un segundo, que tiene el cañón. Master, ¿puedes hacer tu magia? Vamos andando, por un momento. Venga andando, venga andando, por un momento. ¡Ey, mira el 2, mira el 2! ¡Ah, atrevido! ¡Para atrás, tío, tío, tío! ¡Vuelve, vuelve! ¡Master, master, ve! ¡Vuelve, tío! ¡Vuelve, tío! ¡Noooo! El otro ya gasta el bodyguard. ¿Lo tomaron? No, 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 lo tomaron. Ah, lo sacaron a Master. Alto G8 que tenía Gladys. Sí. ¡Gladys lo sacó negro! Sí, sí, Gladys. Vamos a hacer una cosa. ¿Tienen el cañón? Sí, sí, lo tienen. Grupo 1 para atrás, Grupo 2. Va a hacer un poquito para atrás, sí. No damos PP por un momento. Para atrás, chicos, medio también. No creo que gane el pool. ¿Tiempo del cañón lo habéis visto? Mmm... Es que quiero ver, no quiero acercar mucho. ¿Pueden verlo de ahí, Jack? ¿Ustedes? Mmm... Voy a ver. Ahora me fijo. Hice Master. El Master, ve, ve. Eh, M, tenemos un balador detrás, eh. Tu creo que lo tienen. Sí, 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 lo tienen... Lo tienen puesto. Hay que estar atentos, así le agarramos el tiempo. Pues este balador me deja buradar, ¿sabes? Me baje la distancia. Tío, el tabú. Desconecta, desconecta y entra. 5 segundos. Ok, chicos, minuto 22... 22, 25 segundos. Nos vamos todos para el centro. Grupo 2, vayan para el centro, que ustedes no están marcados. Grupo 1, esperamos un segundito. Un segundito, un segundito. Sí, esperamos que se conecte. Y... Vamos al centro, señores, go. Vamos. Transformo al... 6... 5... 5... 3... 2, 2 en pie. 4... 2... 3... 4... Transformo al 5... 6 en pie. Me tiró sin tierra de una. Tío, entra dentro de la sala negro del medio. ¿Cuánto vamos así? Perfecto. Son muy blandos, tío. Son... Pero así negros y... Se movieron los 12 y... Y en 3 DPS. Yo le pegaba 5k cada uno. Tío, 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 tío. Vamos que viene el 2. Mira, 5k. Dios, pero si tiene hoy igual, pero esto que es. Un poquito. Dios, ¿qué? Tiene el 7 de Abringer. No es para que hace el evento cuando después lo van a vender en el shop de mierda este. Lo han puesto ahora en el item shop, eh. Sí, sí, lo pusieron hoy. Ya vi un montón de gente con ese tipo. Pusieron la vencimiento de la muerte. Sí. Véatela. Poco ustedes, chicos. Más de 10 segundos sale... Va, ve... 10 segundos sale el medio, ¿sí? Y encamena, no sé. 5 segundos para el cañón del medio, señores. Ven, 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 cañoncito, te empujamos. No. Es decir. Niña. Quizás, no sé. No, no. Niña. 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 Solo. No, no. No, no. No. Niña. pippen es bonito parlo ya empieza tío déjalo, si es... en esta no van a hacer nada nada, no van a hacer nada, déjalo que se divierta un poquito 1 minuto, 15 segundos 1 minuto, 30 segundos chicos grita ¿pasaste sac? no si lo pillo me meto dentro y se la estampo en la boca vale, lo he pillado pues ve, ve, tirate en modo rush de donde un segundito oh tío, de verdad venga, viene uno para aquí atrás 50 segundos señores seguimos en el centro un poquitito pero ¿y este? lo has tirado a la beretra tío jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja he matado a todos que asco de tío no está en la media y limpia el cañón no, ¿que es, está en lajo? es que... está cocibindo el cañón, ¿eh? Pena la mirada media ahí barriendo el coño 30 segundos chicos Party 2 Party 2 chicos vayan para abajo Venga vamos a rutina Party 1 arriba Me tiro al centro 20 segundos Master Ana Rioner O tomalo ahí para ser algo A ver hay dos generales Pero la mayoría somos pirotóficos Que ya el rango da igual Pero Hombre no hay más que ver Tú eres offy de 5 Pues ya está Hijo de puta Te lo dejas a huevo tío Yo no sé nada esta semana y he subido a rango de offy 2 Y no sé nada Y encima lo está grabando el puto dios Puto me de mierda ¿Estás viendo que estoy aquí? Se pones a decir esas cosas Seguro que es un video Seguro que va a puteado el video Y solo va a ponerse caso con sonidos Para mierda para que le doy ideas Tira ¿A mí no te ha hecho? Si Voy al TC de la legión que me reclaman a llevar eh Alto reclamo Lo que no me acuerdo en que legión estoy Vale chicos, 1 minuto tenemos Además que en 2 minutos sale Te meto 17 y 10 segundos No falta 1000 puntitos Cuanto más los tanques Creo que ganamos Cuanto más por tomarlo Nunca he mirado cuanto más por tomarlo Porque lo tienes Porque me falta Ojo, no te pasas No decís que pare con una cucaracha con esta aquí Alta gorda Alta gorda A mi me gusta Esta aquí Bueno, tenemos que estar aquí Porque no ves Me gusta La que me gusta es la negra entera Eso sí que me gusta Alta negra Ya 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 La negra entera de toda la vida La negra Tanques 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 Vengan vengan Estamos desperdigados por todos Tío Tío Sabía que me habían quedado en fuerza Le ha desgraciado el puto panchito de mierda este Velo, tío No han matado a un balaur Uno de los balaures no lo han matado Tío Todos acá ven a chicos temimos esta mierda una puta vez Me quitan el tanque El puto tira flechas este ¿Quién? ¿Quién? El tira flechas de Velo No te voy a dar una mierda No te voy a dar una mierda Escupe Ayuda, ayuda Que se muera, que se muera ¿Qué le ha pasado al... No me voy a dar una puta vida Mierda, he cogido bichos O lo quito Alta la vedita No, las bombas de... 5, 8, 7, 4 Esos putos físicos de mierda ¿Mierda? Esos putos bardos de mierda Fíjate que los bardos Y todos los físicos O como tiene que ser ¿Dónde están mis bigones? No sé, pero ese meca no mató nada, eh Eeeh, ese meca no ha hecho PvP Porque están los trozos, ¿no? Eeeh Que están nerfeados Vino Jack mató 7 El otro Gladys mató 8 ¡Vamos! V pesca